Hola que tal, bienvenidos todos al Infonsmativo Hoy vuelve una de las secciones que cuando yo empecé en internet, en Formula Fons, en este canal Más ilusión me hacían, una manera de resumir a la semana, digamos, lo más importante de lo que pasaba en el mondillo de la Fórmula 1 Alguna vez podremos ampliarlo al mundo del motorsport, pero generalmente nos vamos a enfocar bastante en la Fórmula 1 Que es lo que más nos interesa, es una sección que se empezó en la Fórmula Fons hace un tiempo Que tenía una estructura de noticias que quizá por sí mismas no tendrían peso suficiente como para merecerse un vídeo completo en el canal Pero que sin embargo las vas juntando entre todas y te sale un producto muy fresquito de consumir en unos 40-45 minutos Que es lo que a mí me gustaría, en el día de hoy tenemos 5 noticias Y bueno, que mejor época esta del reboot, del remaster, del remake para hacerle un reboot a esta sección Que es una de las que más ilusión me han hecho desde que empecé en internet Ya digo, me gusta mucho comentar noticias de la actualidad de la Fórmula 1 y sobre todo dar mi opinión sobre ellas Simplemente para leer noticias creo que tenéis una cantidad de webs excelentes para informaros bien de la forma más precisa posible Y doy por hecho que aquí venís para escuchar un poquito mi opinión sobre ellas Dicho eso, también en el vídeo en Fórmula Fons tendréis una descripción en la cual espero no olvidar dejar los links de todas las noticias que comentemos Para que las comprendáis, las leáis más a fondo si verdaderamente os interesan Porque como ya digo en esta sección lo que va a primar es mi opinión sobre la lectura que yo he sacado sobre ellas Este informativo, este reboot no solamente consiste en que lo estamos haciendo en directo en Twitch Y que después irá a Youtube, sino que va a tener varios aspectos diferentes a lo que era antes la sección Para empezar, no todos los episodios tendrán esta intro tan larga, evidentemente Pero en esta me veo obligado a explicarlo El informativo consistirá en un directo en Twitch, como estamos ahora mismo En el cual podréis interactuar por el chat conmigo como siempre Pero para primar este visionado a los espectadores de Fórmula Fons Y después a los del podcast que ahora os contaré, a los de iVoox No habrá pausas durante las suscripciones Sino que haré una pausa yo a mitad de las noticias, cuando llegue vuestros o cuatro noticias Para agradeceros suscripciones, agradeceros bits, agradeceros cualquier tipo de apoyo que le prestéis a la sección Y también interactuaré con vosotros y os leeré algunas preguntas al final de la sección ¿Vale? iVoox Una plataforma de podcast que muchos usáis, que muchos me habéis pedido Y que tengo que reconocer que no la uso, pero voy a hacer el esfuerzo Voy a hacer el esfuerzo para que podáis tener el producto en iVoox He leído también que de iVoox se puede vincular a Spotify, no lo sé Ahora mismo el link en el chat en los que estáis usándolo no funciona lo de iVoox Porque hasta que no suba el primer episodio, no hay un enlace al que os pueda llevar Entonces ahora mismo solo tenéis el enlace al canal de YouTube de Fórmula Fons Porque bueno, poco a poco, ¿no? Así que nada, dicho todo esto Dicho todo esto Los que lo estéis escuchando Si esto finalmente soy capaz de llevarlo a iVoox Quiero que sepáis que no os perdéis gran input visual ¿Vale? Más allá del chat y de los nombres de los últimos suscriptores y los últimos bits Y estas historias No hay grandes inputs visuales que te vayas a perder Si alguna vez lo subiera, yo os aviso No os preocupéis, ¿vale? En el día de hoy, de hecho no vamos ni a poner en pantalla las páginas de las que he sacado la información Obviamente las dejaré en descripción en Fórmula Fons Pero que si lo hay, en principio no habrá un gran input visual que digas Wow, me estoy perdiendo esto Hombre, las alertas de suscripción están bastante chulas Como por ejemplo de la suscripción que acaba de llegar Que ahí lo veis abajo, ¿vale? Ya digo, haremos descansos para agradeceros todas las suscripciones Así que, gente Presentado El informativo presentada esta sección Habiendo soltado esta pequeña chapa inicial Que en este primer podcast era necesario hacer Vamos a comenzar con las noticias de la semana Empezamos por Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg que ha sido confirmado Como tercer piloto de Aston Martin esta temporada No sé si os pasa como a mí Que con esta noticia lo primero que he pensado es Ah, que no lo era, ¿vale? No sé si os pasa que esta es una de esas noticias que dices Ah, que todavía no era oficial que este chico iba a correr Si le pasaban algo Si le pasaba algo a Lance Stroll o Sebastian Vettel, ¿no? Es curioso el papel que va a tener Nico Hulkenberg Este año en la Fórmula 1 Porque va a ser de tercer piloto para Aston Martin Pero también tiene ya un acuerdo con Mercedes Para que en las carreras en las que no puedan estar Nick Debris o Stoffel Van Dorn Cualquiera de los dos porque están compitiendo en la Fórmula E Sea él el piloto de Mercedes reserva, ¿no? Será curioso ver si en alguna carrera Coincide que tenga que sustituir a dos pilotos a la vez Sería muy gracioso, ¿no? Pero por ahora se ha confirmado Han confirmado al bueno de Nico Hulkenberg Como tercer piloto de forma oficial Ya digo, ¿no? Era evidente, yo creo que si le pasaba algo a Vettel o a Stroll Iban a llamarle a él Por sus buenas actuaciones el año pasado Pero lo han oficializado Y de hecho lo que comentan desde el equipo Es que de esta manera, tengo por aquí la noticia Pues Nico estará un poquito más preparado Que el año pasado Donde de repente tenía que dejar de desayunar Para irse a coger un coche de Fórmula 1, ¿vale? Que aún así lo hizo bien Pero que esta vez le van a dar un poquito más de Un poquito más de tiempo y de práctica Tengo por aquí las declaraciones, si no me equivoco Del amigo Sufufufu Sí, estamos encantados de poder dar la bienvenida a Nico Al equipo de manera oficial, ¿vale? Es positivo Sin duda positivo Ver a Hulkenberg aunque sea en el papel de tercer piloto en la Fórmula 1 Y esta noticia, como siempre, ¿vale? Por cierto sector del público Que es incapaz de disfrutar De una alineación de 20 pilotos estática Durante una temporada Es imposible Pues ya surgen rumores Y surgen tonterías Que a mí personalmente es que Me da esta pereza compartir De si esto es un fichaje Para poner nervioso a Vettel Por si sigue sin dar el nivel Que le pueda sustituir y tal No va a pasar O sea, Sebastian Vettel va a hacer la temporada completa Sí o sí Aunque lo haga horriblemente mal Entonces, bueno Pero hay gente que Hay gente que se pone muy nerviosa Hay gente que le gustan más los cambios de cromos Que la propia Fórmula 1 Y necesita que cada 10 minutos Se mueva un asiento, ¿vale? Lo necesitan, les puede O sea, se ponen malos Dicen, llevo 15 minutos Sin que me cambien la parrilla No puedo más, ¿vale? Es curioso, ¿no? Pero no va a pasar esto, ¿vale? Simplemente Hulkenberg va a estar ahí En ese papel de apoyo De tercer piloto y de piloto de desarrollo Un papel que se está perdiendo En la Fórmula 1 Pero, bueno, me gusta Me gusta que vaya volviendo Tenemos buenos terceros pilotos este año O sea, tenemos a Nico Hulkenberg aquí Tenemos a Kiviaten en Alpine Tenemos pilotos con un bagaje importante Fuera de un asiento titular En la Fórmula 1 Curioso, curioso sin duda Y me alegro mucho De que Nico Hulkenberg tenga la oportunidad De acercarse al entorno de Aston Martin Veremos si en 2022 Vettel no levanta el vuelo Cosa que yo creo que sí pasará Creo que este año Veremos un Sebastian Vettel Bueno, al menos No digo el mejor Sebastian Vettel Pero espero ver un buen Sebastian Vettel Hombre, la posibilidad De que el rendimiento del piloto Del tetracampeón del mundo No sea el ideal Y que Hulkenberg sea el piloto titular en 2022 A mí me sigue pareciendo pequeña Creo que Aston Martin apostaría Por otro perfil de piloto En el caso de que Sebastian Vettel No fuera lo que ellos esperan Pero el tiempo lo dirá Esta es la primera noticia del día Vamos a por la segunda, ¿vale? Riquiardo contra esta noticia Por cierto, lo voy a mencionar La ha sacado de motorsport.com Ya digo, estarán los enlaces en descripción ¿Vale? Segunda noticia Riquiardo contra la inmadurez De la Fórmula 1 Esta es la que más La que más ¿Cómo decirlo? La que más se ha hecho viral Podríamos decir en el día de hoy La noticia más Más viral Porque es la que más La que más da para debate De hecho me he planteado Sacar esta noticia del informativo Y dedicarle un vídeo especial Porque me parece una reflexión Muy interesante La de Daniel Riquiardo Aquí la hemos comentado alguna vez El cómo es importante Traer gente nueva Traer gente de fuera De la Fórmula 1 Pero no cambiar la Fórmula 1 Para que a la gente le interese Sino que a la gente Le interese lo que es la Fórmula 1 Es complicado Es un tema complicado Pero vamos a comentar Lo que ha dicho El bueno de Daniel Riquiardo Que es sin duda Uno de los pesos pesados De la parrilla Uno de los pesos pesados De la parrilla actual Uno de los pilotos Con más años En la categoría reina Y lo que dice Pues es Es importante O sea no es lo mismo Que hable Nicolás Latifi Con todo mi cariño Y respeto para él Que el bueno De Daniel Riquiardo Riquiardo Carga contra los idiotas Entre comillas Vale De la De las redes De la Fórmula 1 Vale El titular Está un poquito exageradito Pero más o menos Se sabe lo que quiere Lo que quiere decir Daniel Riquiardo Critica a los idiotos Que están A los idiotos Eso sería increíble Que están detrás De la estrategia De redes sociales De la Fórmula 1 Y a Netflix Por exagerar En Drive to Survive Con un dardo simpático A Sain Vale Vamos a A leer esto Una de las declaraciones De Daniel Riquiardo La razón Por la que Daniel Riquiardo Dice esto Es por Por lo sucedido En las redes sociales Al principio de esta A final de la temporada pasada Principios de esta Cuando la Fórmula 1 Puso en sus redes sociales Un vídeo De los 10 mejores momentos Del año Vale De los 10 mejores momentos Del año Y 8 de los 10 momentos Fueron accidentes Recuerdo ese vídeo No lo he vuelto a comprobar Pero si recuerdo un vídeo En el que la Fórmula 1 Hace ese repaso De los 10 mejores momentos Del año Y 8 son accidentes Vale Claro Aquí Riquiardo dice Lo vi Y me quedé en plan Sois unos jodidos idiotas Vale Tal vez Los niños de 12 años Quieran ver ese tipo de contenido Y eso es genial Porque no saben nada mejor Pero el resto No somos niños Simplemente Haced lo mejor chicos Haced lo mejor que eso Vale Este dardo Este ataque De Del bueno Del bueno Enrique De la Fórmula 1 Es necesario Es necesario Que desde dentro del circo De la Fórmula 1 Los pilotos digan Un momento Que imagen queremos dar A la gente de fuera De lo que es la Fórmula 1 De verdad En los 10 momentos En los 10 mejores momentos Del año pasado Era necesario poner 8 accidentes Evidentemente un accidente Es morboso Un accidente puede atraer Mucho a la atención De la gente La atención Pero la Fórmula 1 Por suerte Es una categoría Que tiene mucho más Atractivo Muchos más elementos De interés Que simplemente el accidente O ver como un piloto Se está jugando la vida Yo creo que ya ves Un adelantamiento En un adelantamiento En un paralelo Ya ves Al piloto jugarse la vida No es necesario Verle impactado Contra los muros Entiendo Y por ejemplo No estoy de acuerdo Con Daniel Ricciardo Cuando el año pasado Dijo que No estaba de acuerdo Con que la Fórmula 1 Mostrara tanto El accidente de Grosjean Que lo sobreexpuso Mediáticamente Pero Ahí no estoy de acuerdo Porque incluso el propio Grosjean Está orgulloso De compartir Esas imágenes En sus redes sociales Y creo que también La FIA Usa Un poquito Como maniobra De marketing Podríamos llegar a decir Ese accidente Para demostrar La seguridad De sus coches Hasta donde ha llegado Su evolución ¿Vale? Y viendo el resultado positivo Que tuvo Ese accidente Entiendo Que se sobreexponga Mediáticamente Y que se pueda Pues rascar atención Con un accidente así Lo que Lo que debemos intentar Y lo que creo que Ricciardo Es a lo que quiere llegar Es que no sea lo único Que haga llamar la atención Del aficionado Los accidentes Y los momentos Y los momentos peligrosos Y poder explotar mejor Maniobras de adelantamiento Y más Y más Y más elementos Que tiene esta competición Por la cual Pues es la favorita De la mayoría De los que estáis aquí En el chat Ahora mismo ¿No? Y después Después también le meto Un dardito A Drive to Survive ¿No? Y me gusta mucho Su reflexión Yo no la comparto No la comparto La verdad Porque yo reconozco Que me ha gustado más Esta tercera temporada Que la primera Pero él comenta Que la primera temporada Le gustó bastante Porque cree que se asemejaba Bastante A la realidad Entre comillas Pero que ya En la segunda temporada Empezó a molestarle La rivalidad Que se quisieron inventar De él y Carlos Saiz Ojo Y es verdad Que es muy curioso Porque no se os acordáis Pero una rivalidad De que si Carlos Había ido a McLaren Porque le ficharon a él Y él en Renault Le había quitado el asiento Y tal Claro Daniel Ricciardo Dice algo muy gracioso Que es No paraban de preguntarme Por Carlos Saiz Como si él fuera un rival Más especial Que el resto de rivales ¿No? O sea que Que Ricciardo empezó A sentirse molesto Cuando en las entrevistas Estas a cámara oscura Y contra plano Le preguntaban mucho Por Carlos Saiz Y decía Bueno Es un rival más Y que eso le empezó A molestar Y que Él ha avisado A la directora de marketing De la Fórmula 1 Para que Le eche un ojo Y tenga cuidado Por donde quiere Por donde quiere vender La La categoría Eh Es interesante Es interesante Es interesante Sin ninguna duda Que Eli Norman La directora De comunicaciones Y marketing De la Fórmula 1 Eh Dice que lo entendió Que lo escuchó Y creo que es importante Que los pilotos Se pronuncien Y protesten un poco Por Por cómo quieren vender La imagen de la categoría Yo ya digo Eh Creo que es importante Tanto para Drive to Survive Como para las redes sociales De la Fórmula 1 Que me parece Que desde la entrada De Liberty Media Están haciendo un trabajo Excelente Que no perdamos El tiro ¿Vale? Está muy bien Traer gente nueva Está genial Traer gente joven Pero no podemos Perder el significado De la Fórmula 1 Por traer Gente nueva ¿Vale? La gente nueva que venga Tiene que comprender Lo que viene a ver No decirle directamente Que esto es todo Explosiones Accidentes Y salseo Entre pilotos Porque no lo es ¿Vale? No lo es Vamos a vender La Fórmula 1 Que es el mejor producto Que se puede consumir hoy día En el deporte internacional Como lo que es Y no Como lo que algunos Necesitan que le llame la atención Para ser ¿Vale? Vamos a trabajar todos juntos Porque la Fórmula 1 Sea Un espectáculo Con muchos más matices Que simplemente accidentes ¿No? Y en los 10 mejores De la temporada 10 mejores momentos De la temporada No puede ser Que haya 8 accidentes ¿Vale chicos? Así que Muy de acuerdo Muy de acuerdo Con el bueno Daniel Ricciardo En este aspecto Muy 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 de acuerdo Y Me gusta Me gusta que además Un piloto del perfil De Daniel Ricciardo Un piloto carismático Un piloto divertido Un piloto que cuando puede Te suelta un chistecito No te lo esperas Y te suelta un chistecito Sea el que se pronuncie En contra de esta De este Fenómeno meme En el que a veces La Fórmula 1 Está muy bien Está muy bien Muy de acuerdo Con Daniel Ricciardo La verdad Y ya digo Es importante Que un piloto como él Se pronuncie de esta opinión Mira que no estoy de acuerdo Con algunas Como lo que he dicho Con lo de Rouchan Que ahí si creo que La Fórmula 1 No lo hizo mal Pero Es importante Es importante Dar este toquecito De atención A la A la Fórmula 1 A la Fórmula 1 A la Fórmula 1 Eso estaría muy bien Esa categoría ¿No? De hecho La W Series ¿Por qué no se llama La W Series Fórmula 1 Eso en el próximo En el próximo capítulo Fórmula 1 Estaría bastante bien Que Regalo la idea Gente que esté viendo De la W Series Esto Os regalo la idea Fórmula 1 Ahí lo dejo Seguimos con Seguimos con otras noticias Del día ¿Vale? Otras noticias del día Y ya Hacemos esta noticia Y hacemos una pequeña pausa Para agradecer suscripciones Y la gente que esté Haciendo cositas y tal Porque no estoy leyendo mucho el chat Ya sabéis Esto tiene que ser Para Fórmula Fonsi Para el podcast Y para Evox Si soy capaz de configurarlo Mike Elliot Sustituirá Sustituirá Perdón A James Allison Como director técnico De Mercedes ¿Vale? Esta noticia es bastante importante Porque claro Mercedes lleva dominando Toda la era híbrida Cualquier cambio Que haya en la estructura Genera Dudas O Ilusión Expectativas No sabría decirlo ¿No? Cualquier cambio En algo En una estructura Aparentemente tan sólida Como la de Mercedes Y tan potente Pues siempre piensas Que algo puede cambiar A mejor o a peor Hombre En el caso de Mercedes Cambiar a mejor Es complicado Entonces Podría ser a peor No lo sé No lo sabemos Desde luego No parece un Un descenso Administrativo No parece que sea Una forma de castigar A James Allison Por no empezar esta temporada Con un rendimiento Tan alto Como la anterior Desde luego Para nada lo parece De hecho es el propio James Allison El que parece decir Que es el que prefiere Dar un paso al lado Porque cree Que hay un tiempo límite En el que puedes estar En la élite En la competición Y Mercedes De hecho se ha inventado Un cargo Para el bono de James De director técnico Ejecutivo Si no me equivoco Vale Son palabras muy técnicas Perdónme si me equivoco Pero es director técnico Ejecutivo Y será Mike Elliot Que hasta ahora era Jefe Os lo voy a leer Porque es que si no se me va a olvidar Era el director técnico Simplemente Mike Elliot Pues va a ser el que va a ascender A ese cargo de De máxima responsabilidad técnica Del equipo Del equipo Mercedes Ya digo Sin entender muy bien El cambio Parece ser que simplemente James Allison Pues estaba cansado Se ha cansado de ganar Se ha cansado de la presión De tener que hacer todos los años Un coche mejor que el anterior Y Ha decidido dar un paso al lado Para dejar ese cargo A personas Pues a personas más jóvenes Más fresquitas Con menos tiempo de De presión Veremos que sucede con esto Es curioso Es curioso Dice Toto Wolf Que ya sabían Que James Allison Quería dar este paso al lado A principio de temporada Y que será oficial El 1 de julio De 2021 Veremos No creo que la dinámica De Mercedes Vaya a cambiar mucho Por esto Al final James Allison Va a seguir estando por ahí Y seguramente Siga siendo el equipo Más dominador De la Fórmula 1 Aunque es verdad Que este inicio de temporada Ha dejado un poquito Ha dejado un poquito más de dudas Pero Estos pequeños movimientos Pueden generar algún cambio Es posible Es posible que esto pueda significar algo Y no sé O no O no Puede no cambiar nada Pero es la noticia Que el equipo más dominante Ahora mismo Pues hace un cambio En una posición clave Como es la del director técnico Veremos que significa Veremos que significa De aquí A 3 o 4 meses Sobre todo Van a centrarse también Este cambio Es para centrarse mucho En el coche de 2022 Como están haciendo Todos los equipos Vaya es normal O sea Todos los equipos Están buscando mucho Alternar sus recursos Entre 2021 Y 2022 Pero También yo pienso una cosa En este aspecto Que es que muchos equipos Hablan de no comprometer La temporada 2021 Para tener un buen 2022 Pero es que esta temporada Dura 23 carreras Es que Yo no la descuidaría Por si acaso Pero bueno Esta gente Esta gente verá Y ahora sí Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pequeña pausa Primero para beber agua yo Vale Que una costumbre que tengo yo La beber un poquito de agua Y agradecer A quien se haya suscrito por aquí Que me parece que Por ahora ha sido XD Roberto Que se ha suscrito Durante 4 mesazos Con Prime Y me deja un corazoncito Pues muchas gracias XD Roberto Por esos 4 meses De apoyo Y ahora os leo un poquito Vale Hacemos un poquito Un par de minutitos Respondiendo a algunas preguntas De lo que llevemos Y ya volvemos Con las dos últimas noticias Ivano También se suscribe con Prime Muchas gracias por el apoyo Ivano Tu primer mes De Prime Veis Por ejemplo abajo Los GIFs Vale Se van alternando Entre Tengo de Gros Ya Tengo de varios pilotos Iré poniendo más Conforme vaya avanzando La temporada Para que Para que lo Lo disfrutéis Cuidado si te alejas del micro Tengo que medir la posición Porque al haber cambiado la cámara Puede que no se escuche el micro A veces me aleje más o menos Bueno Poco a poco chicos Tengo que cogerme yo el plano Con este nuevo formato Me parece buen movimiento Hemos visto en otras competiciones Caer en la endogamia Aquí pues que no varían muchos años Eso es cierto Cuando estás en el éxito Cuando estás Lo que dice Robert Tiene mucha razón Cuando estás en el éxito total Te puedes estancar En no hacer cambios en tu equipo Porque todo va bien Y es importante a veces cambiar Y decir Vale Aunque estemos en la cúspide Vamos a cambiar Porque podemos quedarnos estancados Y que nos adelante Es cierto que es una buena actitud Por parte de Mercedes Sin ninguna duda Sin ninguna duda Sinceramente creo que respecto a lo de Netflix Este ha hecho muy bien Para la Fórmula 1 Yo creo que sí Pero es importante no perder el tío Uri Uri Seistotti Es importante no perder el tío No perder No perder La La mira Donde tiene que ir Hay que vender la Fórmula 1 Tal y como es No cambiarla Para que le guste a la gente Es importante no perder el tío Y a veces Creo que a la Fórmula 1 Se le olvida Lo que tiene que vender Por Rascar de la manera Más morbosa posible Y el morbo es un elemento El morbo es un elemento Que hay que usar Para vender la competición Yo no digo que no saquen accidentes Los tienen que sacar Vale Es un morbo Pero no solo eso Tienen que acordarse De centrarse Y el canal de YouTube De la Fórmula 1 Es perfecto Hace de todo Me gusta bastante Pero a veces comete patinazos Como ese de Perdón De los 10 mejores momentos De la temporada del año pasado En el cual 8 eran accidentes Vale Chicos Hacemos una pequeña Pausita por aquí La vamos cerrando Muchas gracias a Chris de Roberto Y a Ivano Por haberse suscrito Durante esta Durante este Podcast Y Vamos a Cerrar Con otras dos noticias más Y después Pues otro paroncito Pues alguien más se suscribe Y dejaríamos por aquí Este informativo Llevo 35 minutos por ahora Vamos bastante bien de tiempo Mi límite eran 45 Y todo se puede conseguir Si sueñas Y Y te lo propones Tus objetivos Los consigues Esto no rima Y como lema Es bastante malo Lo mejor No lo voy a mejorar Bueno intentaré mejorarlo Me parece que es Que es fácil Seguimos con Vettel Vettel Sebastián Vettel El Tetra Campeón Alemán En algo Que yo A mi no me gustaría decir Que os lo dije No me gustaría decir Que esta noticia Yo La he anticipado Pero juraría que alguna vez Lo he comentado Tendría que buscar No se si en algún directo de Twitch En algún vídeo Yo he comentado que Sebastián Vettel El día que se retire de la Fórmula 1 Se va a hacer una granja Se va a hacer una huerta Y no le vamos a volver a ver Sebastián Vettel Atención Sebastián Vettel Atención Hizo prácticas En agricultura orgánica En el confinamiento Yo os juro que lo dije Esto lo dije yo Hace unos meses O hace unas semanas No se si en Twitch No se si en Youtube No se si en un vídeo No me acuerdo Porque hablo mucho En muchos sitios distintos Pero yo esto lo predije Vettel cuando se retire Siendo un tío como es Súper introvertido Que no tiene redes sociales Que no se le ve a hacer nada Nada especial Fuera de la pista Su vida privada es muy privada Vettel Hizo prácticas En el confinamiento De agricultura orgánica Porque el mismo dice El mismo dice Que le gustaría Quería plantar una huerta En un prado Con forma de Es que es súper adorable O sea Es Cute Sebastian Lo que O sea Esto es Cute Sebastian Vettel Vettel explicó Que quería plantar Una huerta en un prado Con forma de corazón Si puede ser más cuco Con forma de corazón Para sus hijas pequeñas En su casa de Suiza Se puede ser más cuco Que Sebastian Vettel Se puede ser más cuco Es el marido ideal Es el marido ideal Sebastian Vettel Que grande Os voy a leer frases Que me han hecho mucha gracia Vale Y ojo Que a tope Con que cada uno Lleve su vida y su fama Como quiera Y a mi personalmente La huerta es algo Que no me llama la atención Pero si a Sebastian Vettel le gusta Me parece ideal O sea Ideal Es que hay frases Que me han hecho mucha gracia Perdón Habla de una relación Esta semana Ha sido presentado Como embajador de la iniciativa Bio Venen Apfel Un proyecto que busca Proteger los hábitats De los insectos Y crear conciencia Sobre la necesidad De un hábitat seguro Para las abejas Yo personalmente Las abejas Estoy a favor de que existan Pero muy lejos de mi Porque como la voy a hacer Casa con lanzallamas Y me importa poco La evolución De la naturaleza Y de los insectos Vale Pero al tope Con que vivan Solo que lejos Como tenía más tiempo Del que había planeado Pensé en lo que podía hacer Y en lo que me interesaba Esto refiriéndose Al periodo de confinamiento Del año pasado Eso es lo que me interesa En algún momento Es que esta frase Me encanta Porque Todos tenemos momentos De reflexionar solos y tal Pero esto me parece brillante Eso es lo que me interesa En algún momento Te das cuenta De que no todas Las verduras son iguales Que no todas Las manzanas Tienen los mismos nutrientes Y te preguntas ¿Por qué? A mí no me ha pasado A mí no me ha pasado No sé si a vosotros Ha pasado Que alguna vez digáis ¿Cómo puede ser Que todas las verduras No sean iguales Y las manzanas tal? A mí no me ha pasado Pero al bueno de Sebastián Se ve que sí Y yo me alegro muchísimo Por él Pero de verdad Muchísimo O sea, cero ironía con esto Dice Entonces te das cuenta Muy rápidamente De dónde viene la manzana Y cómo se cultiva Y así fue como Se me abrieron las puertas Me hace muchísima gracia ¿No? Porque pienso Joder, yo si fuera piloto De la Fórmula 1 Lo último que pensaría Es en cómo se cultivan Las manzanas Pero a top De verdad Cada uno tiene sus costumbres Y sus cositas ¿Vale? Me parece maravilloso Sinceramente Así que nada Bueno, aquí lo comenta La noticia también ¿No? Dice Las chicas estaban ahí conmigo Al principio Pero luego me quedé solo Con la pala Y eso fue muy agotador Esto está hablando De la granja Que hacía para sus hijas ¿No? Ya que no quería conformarme Con un corazón pequeño Busqué hacer un corazón Un poco más grande O sea, es brillante Es brillante Es brillante ¿Vale? Dice El año pasado ya salió un poco Pero espero ver más brotes este año Está súper Está súper contento Con su granja Y con sus cositas Y pone el ejemplo De Jody Sector El campeón del mundo En 1979 Y un amigo del canal Que se retiró Cuando se retiró Hizo una granja ¿Una granja? ¿Cómo era? Perdón Una granja biodinámica En el Reino Unido Desde hace 15 años Así que Brillante Brillante A mí me parece brillante Sinceramente O sea, me parece Me parece Maravilloso Dice Vettel Por supuesto Que todavía queda tiempo Para pasar a la agricultura Pero vaya Esa predicción que yo hice Os he leído por el chat Que la hice con Javi Parece ser Que se iba a retirar Y se iba a ir a un huerto Ojalá encontrar el clip Sería maravilloso Pues parece que se va a cumplir Y yo ya digo El día que Sebastian Vettel Se retira la Fórmula 1 Esperemos que no sea Este año ni el que viene Si está bien No vamos a volver A saber más de él No vamos a volver A saber más de él O sea No le veo apareciendo Por los circuitos Salvo que sea Estrictamente necesario Le veo un retiro absoluto En su huerto Súper feliz Con sus hijas Su mujer Y vida de Señor feliz En granja Así que Oye Me ha resultado curioso Comentar esto ¿No? Y como ¿Cómo estamos acostumbrados? En redes sociales A ver Pues a Norris Streamando en Twitch A yo que sé Alonso Ahí yéndose con la bicicleta Por ahí y tal En su tiempo libre Y sin embargo Vettel Pues un tío que prefiere Una granjita Y ya está Pues oye Para gustos Colores Y vamos a cerrar La El primer informativo Este reboot Del informativo Con una noticia Que me representa bastante Con una noticia Que me representa bastante De mi pana Mixumaker Y le digo mi pana Porque hace algo Que yo hago muchísimo Y que de hecho Tengo una sección En el canal secundario Haciendo eso Que es que Mixumaker Cuando está conduciendo ¿Vale? Mixumaker Ya sabéis El sobrino De Ralph Sumaker Habla solo En el coche Va hablando solo En el coche Y me representa muchísimo Porque yo tengo una sección En la que hago eso En el otro canal de Fons Maravilloso Es maravilloso O sea Es que me imagino a Mixumaker Diciendo La chica No sé qué Mick tal A ver si espabilamos Yo hago eso Conduciendo Es verdad que yo no estoy En Fórmula 1 Ni soy hijo de Michael Sumaker Pero me representa mucho La gente que habla sola En general Yo hablo solo Yo hablo muchísimo solo Pero muchísimo Me encanta Y de vez en cuando Incluso me doy la razón Así que me representa bastante Mick Sumaker Ya está No tiene mucho más la noticia Luego le preguntan Como siempre Como cada vez que habla Mick Sumaker Le preguntan Qué tal lleva la presión De ser hijo de Michael Sumaker Tiene que estar harto O sea Ser hijo de un piloto top Ser hijo de una estrella Del automovilismo Está muy bien para subir Hasta categorías altas Pero una vez estás La turra que tienes que aguantar De todo el mundo Preguntándote Cómo llevar la presión Ojo eh Hay que mantener la paciencia Para no mandar a todo el mundo La mierda O sea Me parece bastante meritorio Por parte de Mick Sumaker Por parte de Carlos Sainz Estos años O sea Me parece bastante meritorio No decir Por favor cállense Estoy harto O sea Me parece brillante Pero bueno Dice Mick Sumaker Respecto a lo de hablar solo Alguien me dijo una vez Que es muy útil Hablar contigo mismo Cuando estás dentro del coche La primera vez que escuché eso Pensé que sonaba muy raro Pero en realidad Es muy muy útil Si eres capaz De hablarte a ti mismo Mientras pilotas Siempre podrás encontrar El camino de regreso A tus propios pensamientos Esta frase vale Para Biopic De Paulo Coelho También O sea Bastante bastante buena Durante una carrera Puedes atravesar Diferentes problemas Por eso Cuando hablo conmigo mismo Me ayuda a concentrarme Por completo de nuevo Pues oye Allá cada uno Tiene que ser un show Escuchar la radio de Mick Sumaker Hablando consigo mismo No sé si hablará en alemán O en inglés A lo mejor habla en alemán Consigo mismo Para no Para no Para no despistarse No sé Aunque no le escuchen Los de la Los del equipo Que no le entiendan Bueno lo sé Sería curioso De ver Así que nada A tope Con la gente que habla Con la gente que habla sola En el coche Me 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 representa Ya digo Yo lo hago mucho En el coche Y por la calle Espero que los que me vean Que pasen cerca No se asusten Ahora que la mascarilla No se nota Porque con la mascarilla Puede parecer que estás Escuchando un podcast A lo mejor sin auriculares Sin la mascarilla Se nota porque te vienen Moviendo la boca Y dicen No hay nadie al volante A mi me gusta Me gusta hablar solo gente Lo dejo Lo dejo ahí como Como pequeña reflexión Para vosotros Y aprovecho Para hacer esta Pausa final Y agradeceros A todos El haber estado En esta primera edición Del informativo Espero que os haya gustado Se mejorará Se trabajará En pequeños detalles técnicos Veré si añado A lo mejor una overlay Para Para poner Las Las capturas De los artículos Que voy Que voy leyendo y tal Pero ya digo Que tendréis en descripción Vale Esas 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 noticias Los que estéis Escuchando esto Se ha llegado de iVox No os preocupéis Ya digo El input visual Es bajo Para que Para que podáis disfrutarlo También en forma de De audio Y de verdad Que voy a intentar Que lo tengáis público hoy Y voy a trabajar En conseguirlo Porque quiero que lo tengáis En iVox Vale No prometo nada Pero voy a hacer Todo lo posible Os recuerdo Que me podéis seguir en Twitch Como esta buena gente Del chat Que ahora mismo Está interactuando conmigo Que ahora me quedaré Con ellos hablando Un ratito Y en YouTube Os recuerdo Que Que esta sección Se hará de forma semanal Que seguirá viendo Vídeos normales En el canal Y que Pues eso Estoy deseando leer Vuestros comentarios Y vuestras reacciones Gracias a todos Que tenéis en descripción Por cierto Todas las noticias De las que hemos estado hablando Vale Así que Gracias a todos Espero Espero que os haya gustado Este reboot Del informativo Y nada Nos vemos en más vídeos Y en más informativos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!